El lobo feroz Cantelli diciendo que no consentirá que se lleven la escuela de minas de Oviedo. Bueno, el rectorón creo que esta mañana rompió la mesa al despacho del ataque de risa y en el principado rodaban por el suelo. Pero, o sea, era hombre de Dios, ¿pero qué no consentirá? ¿Cómo que no? A ver, ¿qué va a hacer? No puedes hacer nada, señor Cantelli, no puede usted hacer nada. ¿Por qué? Porque está ahí a medias en la fábrica de armas con mi amigo Adrión Barbón y en la fábrica del gas y en el otro lado y en el otro lado y en el otro lado. La milla de oro, la bata blanca de oro, la no sé cuánto, la incubadora de plata, la puerta verde, todos esos camelancios ahí y estás metido hasta el cuello en esas cosas y como saques un poco la patita del tiesto, pues Barbón se acabó, Cantelli. No digamos la arriba de Luca, etc. En un periódico de que yo no me lo quiero acordarme de hoy, de seis páginas le dedicaba la última a Cantelli para que le dijera que no consentiré. De seis páginas a la última se ríen también los medios de él. Se lo toman a broma, porque cómo no se va a tomar a broma un señor que no hace nada más que eso, que seguir los negocios de cuatro que quieren ahí dar en almacenes industriales, nada más que eso y los chigres. Eso sí, los chigres, bueno, bueno, hombre, venga a terrazas, venga. Ahora la gente se ríe, esto no es un alcalde de Oviedo ni es nada. Y cuando se plantea este problema, que ya viene planteado desde hace siglos, pues no es capaz de decir nada, más que no consentiré y hable con el rector. Y el rector se muere de risa. Para que el rector no pinta nada, hombre, que no se entera. El 80% de los presupuestos de la Universidad de Oviedo, el 80% los aporta el Principado. Ahí todos, mi amigo, dirán, Barbón, el rector no pinta nada. Disparar contra el rector, por así decir, es como disparar al aire. No vale para nada, o vale para disimular, que seguramente es lo que pretende, ¿no? Porque claro, con Barbón no se puede meter, porque adiós, todo el tinglado de la fábrica de armas, la fábrica de arte, no sé qué, de no sé cuántos, de lo demás allá. Si Barbón se ha llevado al camino de Santiago, si se han cerrado la escuela de turismo, si aquel grado de gastronomía también voló, si todo, si siguen desmantelando, todo eso con cantelina a poltrona de Oviedo, ¿eh? Entonces, es que es un suma y sigue constante, y tal calde no es nada, nada, es un cero a la izquierda, no, menos que un cero a la izquierda.